Contracción. Extensión. Inspiración del pecho. La diagonal del Vav. Los pies en la otra parte del triángulo. Y las manos como cuernas arriba de la cabeza. Los brazos después se abren por los lados cuadrados. Inspiración. El tzitzum arriba. Creación del cielo. El tzitzum enfrente. La creación del mundo. Inspiración por los lados. El tzitzum por los lados. Creación del ser humano. Vamos a tomar la tela abajo para escondernos y reunirnos en la pieza derecha. El tzitzum. Los manos se juntan. El tzitzum. 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 El tzitzum.